...intriga de lo que nos va a pasar, la respuesta la tienen esas mayorías. Y no solamente con el voto, porque creo que vamos a empezar a pelearnos. Creo que me da la impresión de que todos dicen que es el hambre el que constituye lo que pasó en las pasos. Y mi criterio humilde es que fue la dignidad, que es distinto, porque tratan a la gente como si fuesen menesterosos, como si hubiese simplemente una pobreza de mendigos, y no es así. Hay un orgullo de ser argentino, es un orgullo de haber tenido una historia tan extraordinaria como la que tuvimos, como tan espantosa como la que tenemos. Entonces, esa ambigüedad está interpretada como si fuese solamente pedimos, y es muy errado para mí. La gente logra que todo el mundo se calle, en intratables. Lo has logrado, que todos te estemos escuchando. Me encantó lo que acaba de decir de la dignidad.